¡Puerto Rico gana! ¡Seguimos con más de Puerto Rico gana! En este momento vamos a saber quién se lleva hoy los 200 dólares en efectivo en Baila Si Puedes. Valery, para bailar así espectacular como tú bailas, tú tienes una academia de baile. Además de que baila con todos los artistas, cuéntame dónde está la academia. Estamos ubicados en Dorado, frente al cuartel estatal. Allí pueden aprender todos los estilos y géneros posibles, habidos y por haber. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero Valery, llegó el momento de que me digas, ¿quién se va a llevar los 200 dólares en efectivo de estas tres parejas que lo han hecho súper bien, lo han hecho espectacular? Gracias, Castillo. Valery, ¿quién de estas tres parejas se va a llevar los 200 dólares en efectivo? Y la pareja ganadora lo es, Valery. Fue difícil, súper difícil, pero al final llegamos al acuerdo de que Rosario y Tati. ¡Sale, vale! ¡Que bailan Rosario y Tati! ¡Que bailan Rosario y Tati! ¡Ahí está! ¡Baila, baila, baila, Tati! ¡Baila! ¡Ahí está! Ahora lúcete, Rosario, lúcete, Tati, lúcete, lúcete. ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale la vuelta, Rosario, dale la vuelta! ¡Rosario, dale la vuelta! ¡Tíralo para atrás, Rosario, tíralo para atrás! ¡Rosario, pasación de pie, pasión de pie, pasión de pie! ¡Pasión de pie, pasión, pasión de pie, pasión de pie, pasión de pie! ¡Qué talento! ¡Pasión de pie, Rosario, pasión de pie, pasión de pie! ¡El aplauso para la pareja, que vengan los 200 dólares! Quiero agradecer a nuestra buena gente de Bella International que está por aquí, María. María, bienvenido. María, antes de que estuviéramos aquí en Telemundo, hace muchos meses fuimos a hacer el demo para demostrar lo que nosotros teníamos y lo llamamos a ellos sin tener nada, nada, nada. Le pedimos un carro para hacer el demo y enseguida, en dos segundos, tu esposo y tú me dijeron que sí, rápido. Así que muchas gracias por contar con nosotros y por auspiciarnos. María, ven para acá. María, de parte de Puerto Rico Gana, de parte de Adolfo Antivero, te queremos dar las gracias y te queremos ser parte de nosotros y queremos que ustedes sean los padrinos de Puerto Rico Gana. ¿Acepta? Claro, por ustedes, mucho de Puerto Rico. Y ya me invito, vamos por la motora, ya me invito, vamos por el carro y en este momento, vamos por la motora, vamos por la motora, vamos por la motora, vamos por la motora. El minuto exacto. Dímelo, Yeidy. Oye, tenemos un espectacular motora Honda Rebel 300, cortesía de Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Marisa, ven acá, bienvenida. Marisa, esto que va en este momento es un premio mayor. ¿Por qué? Porque si tú logras que ese cronómetro que está en la parte de atrás llegue a un minuto exacto, 1.0000, tú te vas a llevar hoy mismo, no mañana ni el miércoles, hoy te vas a llevar la espectacular motora de Honda. Marisa, bien facilito, yo lo voy a hacer para que tú lo veas más o menos. Marisa, mira, tú ves el cronómetro, ¿verdad? Tú le vas a dar y empieza a contar el segundo. Míralo allá, Marisa. Y entonces en tu mente tú empiezas a contar, vas a tener los ojos tapados, Marisa. Y vas a empezar a contar 7, 8, 9, hasta que llegues a 57, 58, 59 y le das. Si tú logras que sea un minuto allá atrás, te llevan la motora de Honda hoy y se acabó esto, ¿está bien? María, Marisa, le tapamos los ojos a Marisa. Marisa, una sola vez. Si le das dos veces, lo para. Una sola vez y empiezas a contar 1, 2, 3. Y cuando entienda que está llegando al minuto, 57, 58, 59, una sola vez. No le des dos veces. Si le das dos veces la borra, una sola vez al principio y una sola vez al final. ¿Estamos listos? Vamos, Marisa. ¡Por la motora de Honda! Yo te voy a ayudar, Marisa. Eso, gracias a nuestra gente de Bella Group. Marisa, estás ahí mismo en el botón. Tú le das una sola vez y mano arriba. Le das y mano arriba. ¿Estamos listos? Por la motora Honda. Marisa, ¿estás lista? Tres. Te lo voy a soltar, pero no le des todavía. Estás ahí mismo. Le das una sola vez y mano arriba. ¿Está bien? Marisa, por la motora Honda en 3, 2, 1. Y lo cuentas en tu mente. Nos fuimos. Dale otra vez, Marisa. Fuerte. Mano arriba. Dale. Ok, comenzó a contar. Marisa, en tu mente. Un minuto exacto. 1.000000. Y te lleva en la motora. Me encantaría que se fuera hoy la motora. ¡Cuánto me encantaría que en el primer programa se lleve en la motora! Está concentrada, está concentrada, Marisa. Marisa está más concentrada que un jugo de china. Marisa, te voy a ayudar con la mano. Cuando tú entiendas que llegue el minuto, estás en el mismo botón. Lo aprietas una sola vez y ya. ¿Está bien? Una sola vez y mano arriba. Si le das dos veces, paras el cronómetro. Una sola vez. Cuando tú entiendas que esté el minuto. ¡Ay! Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ay! ¡La motora! ¡La motora! ¡La motora! ¡Casi, casi! Mi amor, dame un besito a Marisa. Casi, casi un besito. ¡Cuarto Rico! ¡Vamos a una pausa! ¡Viene por ahí por mil dólares el próximo juego! ¡Puerto Rico gana, José! ¡Eso es así luego de la pausa! Seguimos jugando por el carro, Cero Millas. Y hoy, alguien se lleva mil besitos en Puerto Rico. ¡Gana! ¡Viva el esposo! ¡Apú von! ¡Viva el esposo! ¡Viva el esposo! ¡Viva el esposo! Con Alexi, Jey. Con Alexi, Jey. ¡Alegría familia! ¡Viva el esposo! Gracias.